Cosa ya, ya. Ya está listo. ¿Por qué tú pagaste? Eh, cojo, quemalo goma. Déjalo ahí, papá. Para que digan que un mocho no quema goma, compadre. ¿Qué te saliste? 40 años. ¿Qué me sacó a tu hermano, a este coronel que quiere tanto a este pueblo? ¿Qué pasó ahí? A la comida, a la tarde. A fuerza, para que le tome... ¿Usted sabe cómo le dicen los jefes grandes a este coronel? El Torito, el Torito le dice, oye, el jefe de la policía, el director, me dice, el Torito, el Torito. ¿Qué me goma aquí? ¿Y aquí por qué quemo una goma está grabado? Es como 5,6,6,6,6,7,7,7. ¿Es lo que yo? Sí, señor. ¿Ya usted sabe, guardia? Prepárese para que le diga a la justicia, por qué usted quemó esa cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!